Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés viendo esta emisión. Bienvenida, bienvenido a tu canal de Yoga Live, a tu canal Jaume Yoga Live. En este canal puedes encontrar desde Tai Chi, Chi Kung y Yoga, técnicas de relajación, técnicas de meditación, técnicas de pranayama y todo lo que puedas necesitar para ir complementando tus actividades relacionadas con el yoga. Estamos haciendo una serie de asanas y de sesiones relacionadas con los chakras. Como puedes ver, hoy voy con el chakra amarillo, el plexo, el plexo solar y el chakra manipura. Estas emisiones las hago en directo con las Instagram, con mi canal de Instagram. Lo que sí te pido es que si te gusta, al final le des al like, que des algún comentario y que comentes con tus amistades o con tus amigos o con la gente que hay a tu alrededor la intención de este canal en tratar de transmitir el yoga para todos de una manera fácil, sencilla y amena. Así que, bienvenida, bienvenida. Soy Jaume, soy tu profesor de yoga y con tu permiso nos vamos a conectar con Instagram para empezar la emisión. Así que, nos vemos ahora mismo y seguimos. Voy a darle a transmitir. Muy bien, empezamos. Hola, muy buenos días, gente buena, gente del Instagram, gente de YouTube. Bienvenidos a la práctica de hoy lunes de yoga para todos. ¿Qué tal estamos? Ya hemos pasado fin de semana y estamos ya aquí preparados. Buenos días, Cecilia. Hoy eres la primera en llegar y conectarte. Ya hemos pasado el fin de semana tan crucial, tan decisivo. Ahora se abren otras expectativas y otras posibilidades. Nos queda todavía a finales de mayo seguir votando. Pero bueno, es lo que mejor hay en todas las posibilidades y expectativas que hay. Hoy vamos a trabajar hoy lunes y mañana martes vamos a trabajar el chakra manipura, el plexo solar. El chakra, es un chakra de color amarillo, color alegría. Así que, es un... Unas asanas bastante... Ah, por cierto, tenéis que prepararos los cojines para las que sufrís de las rodillas porque la mayoría de las asanas que vamos a realizar están, vamos a realizarlas en cuatro puntos de apoyo y vamos a estar bastante, bastante en el suelo. De hecho, la mayoría que vamos a realizar son en cuatro puntos de apoyo. Empezaremos haciendo la postura de la montaña para ir activando la energía, ir haciéndola subir hacia arriba desde el... Desde el... Desde el Muladhara, el Batistana hasta el Manipura. ¿De acuerdo? Buenos días, Raquel. Entonces, eh... Empezaremos de pie con la postura de la montaña. De la montaña haremos la postura de la pinza y la de la pinza bajaremos al suelo a trabajar, a trabajar con las posturas de cuatro puntos de apoyo. ¿Vale? Vaca-gato, variaciones de vaca-gato... Y... Alguna que otra... La mayoría se obtiene la... La mayoría de las posturas que se usan en el Manipura son posturas de torsión o de trabajo con el... La zona del estómago y abdomen. ¿Vale? Venga... Perdón. Os voy a leer las características de... El chakra del plexo solar. Características, propiedades, símbolos y colores. Es el tercer chakra, se llama Manipura. Nombre... El chakra del plexo solar, chakra del ombligo. La deidad, Agni, Lakiri, Rudra. Mantra, Ram. La vocal, O, O, abierta. Es una flor de loto de diez pétalos. De acuerdo, de diez pétalos. Posición o ombligo. Colores. Jeje, a la vista está. Amarillo o oro amarillo. Su símbolo es un triángulo. En este caso, el triángulo es invertido. La punta está hacia abajo. Su elemento, al ser un color amarillo, es el fuego. Las piedras. Estas son bastante curiosas. Es el ámbar, que el ámbar no es una piedra, sino que es una resina. La broncita, ojo de gato, que es parecido al ojo de tigre. Crisoverino, florita, arcoíris, ojo de tigre. Y citrino amarillo. Las posturas en yoga, todas las que son en oblicuo y las que te obligan a trabajar esta zona de aquí. Sentido, vista. La naturaleza, fuego ardiente, luz de sol. El planeta, Marte. Animal, la oveja y el carnero. Sus cualidades. La voluntad, el coraje, personalidad, distribución de la energía vital del cuerpo. Los órganos que el plexo solar o manipula gobierna o ejerce su influencia es estómago, vesícula, pilar, intestino, delgado, hígado, bazo y páncreas. Cuando está positivo, empatía, compasión, sensibilidad y confianza en sí mismo. Cuando está negativo, sentepoder, comportamiento abusivo e insensibilidad. ¿Cómo activar el chakra del plexo solar con alimentos y hierbas? Bien, verduras, patata, maíz, pimiento amarillo. Relajado con el color amarillo. Proteínas, la leche, el queso y el huevo. Semillas de aceite. Semillas, trigo, avena y salvador. Aceite de girasol. Fruta seca, la almendra. Hierbas aromáticas, el enebro, el enojo y la manzanilla. La fruta, amarillas. El limón, el plátano y el parecoque. Las especias, o té, canela. Fragancia y aceite esencial, lavanda, manzanilla, anís, limón y mirra. Mirra, ¿tú por dónde? Mira, mirra, 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 mirra. ¿Vale? Pues... Pues venga, vamos a empezar un poquito. Vamos a empezar calentando, activando la circulación. Ahí la circulación, activando... ¡Ja! Bueno, sí, también, al moverte, activa la circulación. Empezamos a hacer rotación de rodillas. Primero hacia un sentido. Y luego hacia el otro. Y cambiamos. ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? Yo entre el concierto y... Y además, ayer estuve un poquito así... Un poquito... Cansado, pero bueno. El domingo sirve para eso, para descansar. Y con los ejercicios que hicimos ayer, cambiamos sentido de giro. Y vamos... Venga, vamos a subir un poquito... Hoy es lunes. Hoy es lunes. Vamos a ir subiendo. Rodillas. Me he dejado por abrir la puerta. Se están llamando a la puerta. Quieren entrar aquí las fieras. ¡Ja, ja, ja! Ya decía yo que estaba tan tranquilo. Digo, no sé qué pasaba de aquí. Que me estaba mirando por todos los lados. Y digo, ¿dónde están los gatos? Aquí ha llegado, chiqui. Venga, vamos subiendo. Vamos subiendo. Vamos elevando talones. Arriba. Venga. Vamos arriba. Y ahora cruzamos. Vamos cruzando. Muy bien. Manos en la cadera. Y empezamos a desbloquear. Vaya, dice que... Dice Raquel que... Que en Sueca es Valencia hoy. Ahí es Valencia. Hoy es lunes, sí. Se nota, ¿eh? Que... Que es fiesta en Valencia y en Sueca. Entonces mañana, el martes... ¿Qué hacéis? Puente. Venga, esa cintura. Vamos movilizando. Y cambiamos sentido de giro. Bueno, lo normal. Esta semana ya, pasados miércoles, empezamos ya la actividad normal ya. Hasta... No sé cuándo, pero... Vamos... Y... Venga... A movilizar solo cadera. Cambiamos sentido de giro. Movimiento lateral. Vamos subiendo y bajando cadera. Es que, siendo... Siendo fiel, dice que hay gente que sí que va a hacer puente. Nos vamos a detener y ahora vamos a... Anteversión, retroversión, anteversión, retroversión. Vale, vamos a empezar a trabajar un poquito ya. Como vamos a trabajar con torsiones, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar un poquito... La columna y vamos a empezar girando el tronco a derecha y a izquierda. Sí, aquí está haciendo torsiones también. Está girando derecha e izquierda. Y ahora vamos a empezar abajo, abajo. Y vamos a empezar a llevar las manos... Hacia... En inclinación, hacia abajo. Y ahora... Hacia los lados. Y así ya empezamos a trabajar... Un poquito... ¿Vale? El... Plexo solar... Y ahora... Arriba... Arriba... ¿Vale? Y ahora vamos a ir a alternar... Abajo... Arriba... Abajo... Arriba... Y ahora... Y ahora... Cambiamos... Arriba... ¿Vale? Mano derecha arriba... Y abajo... Y abajo... Muy bien... Vamos un poco con las rotaciones... Y... Y seguimos... Un poquito... También con torsión... Y... Seguimos... Y ahora... Cambiamos de brazo... Hacia el otro lado... Muy bien... ¿Vale? Venga... Con los dos brazos... Vamos... Abre... Estira... Crece... Baja... Estiramos... Crece... Crece... Veamos... Al centro... Hacia los lados... Nos detenemos... Baja... Sube... Bajamos... Sube... Baja... Muy bien... Vale... Pues... Hoy vamos a incluir... Eh... Hoy vamos a decir que... Vale... Hoy vamos a incluir... Eh... Lo que se llaman bandas... ¿Vale? Una banda es... Un cierre... Para impulsar la energía... Hacia una dirección... Estamos trabajando desde... El... 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 Jolín... El Muladhara... Desde el primer... Desde el primer chakra... Y estamos... Ascendiendo... Las energías... La energía... Eh... Hay un ejercicio que se realiza... Con los músculos del periné... Con la base de... Con la base de... De la pelvis... ¿Vale? El suelo pélvico... ¿Vale? Que es contraer los músculos... Cuando... 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 Cuando nos estamos haciendo... Eh... Cuando nos estamos haciendo pipí... Y... Con los músculos del... Del suelo pélvico... Controlamos... Y bloqueamos... Esa... Esa necesidad... Vamos a bloquear... ¿Vale? Vamos a bloquear... Vamos a apretar ese músculo... Y vamos a esconder... La parte baja del estómago... Del abdomen... Para... Impulsar... Esa energía... Hacia arriba... Se trata de... Cerrar... E impulsar... Entonces... Cuando cerramos... El primer centro energético... El suelo pélvico... Ya estamos haciendo... Un pequeño... Una fuerza... Una pequeña fuerza... Para elevar... Entonces... Cuando cerramos... El primer... El primer chakra... Elevamos la energía... A la esvanisdana... Y de aquí... La vamos a subir... ¿Vale? Escondiendo el ombligo... Llevando el ombligo... El estómago... Hacia el interior... Vamos a subir... La energía... Hasta el plexo solar... ¿Vale? Se trata de... Cerrar... Y subir... Es un movimiento de... Cierro... Y muscularmente... Elego... Pues eso lo vamos a realizar... Cuando hagamos la postura de la montaña... O sea... Ahora... Empezaremos haciendo la postura de la montaña... Cerraremos... Cerraremos los músculos de la base de... Del... Del suelo pélvico... Y elevaremos... El estómago... Hacia arriba... Y subiremos la energía... Eso... Reteniendo el aire... Se cierra... Inspiras... Retienes... Y asciendes... Y subiremos la energía... Hasta la zona de la boca del estómago... Luego... De la postura de la montaña... Haremos la postura de la pinza... Iremos hacia el suelo... Y haremos un par de torsiones... Ya con la postura de la pinza... De la pinza pasaremos a... Vaca gato... Haremos vaca gato... Y también... Haremos alguna que otra... Torsión... Con la postura del vaca gato... Y... Al final... Dejaremos la sorpresa para el final... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Raquel me está repitiendo... ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pues sí... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale? Pues... Vamos a colocar... Vamos a hacer la postura de la montaña... Pero... Activando ya con el... Con la... Con la banda... ¿Vale? Acordaros... Es... Cerrar un músculo... Y... Elevar... ¿Vale? Es un movimiento de... El estómago... ¿Vale? El abdomen... El abdomen... Llevarlo hacia arriba... Y entonces la energía la subiremos... Hacia aquí... Y cuando... Y cuando... Y a medida que iremos avanzando... Cuando escondamos el estómago... Hacia adentro... Subiremos corazón... Y garganta... ¿De acuerdo? Venga pues... Pies en anchura de caderas... Acordaros... Segundo dedo... Tobillo... Rodilla... Rodilla... Cadera... Cadera... Hombro... Ya estamos en la posición... Primero vamos a activar todo el cuerpo en la postura de la montaña... Empujamos con las piernas... Hacia el suelo... Rótulas hacia arriba... Glúteos activos... Coronilla hacia techo... Brazos... A los lados del cuerpo... Hacia el suelo... ¿Vale? Empuja hacia el suelo... Activa todo el cuerpo en la postura de la montaña... Venga... Venga... Cerramos... Cierra... Cierra... Y ahora... Empuja... Hacia arriba sin aire... Relaja... Vamos a hacerlo tres veces... Inspira un poquito... Activa el cuerpo... Postura de la montaña... Y ahora... Vuelve a inspirar un poco más... Retienes aire... Cierras... Y abdomen... Hacia el interior... Hasta el plexo... ¡Exacto! Muy bien... Por tercera vez... Vamos a... Activamos... Empuja con las piernas... Rótulas... Glúteos... Cabeza hacia el techo... Brazos a los lados del cuerpo... Y... Cerramos el suelo pélvico... Activa el suelo pélvico... Esconde... Ombligo... Y... Relajamos todo el cuerpo... Hemos activado la energía... Para subir hasta el plexo solar... Y ahora vamos a hacer la postura de la montaña... Con respiraciones... Empujamos hacia el suelo... Brazos hacia el suelo... Rótulas... Muslos... Glúteos... Ombligo hacia atrás... Brazos hacia el suelo... Coronilla techo... Inspira uno... Inspira dos... Inspira tres... Y en la próxima exhalación... Relajamos todas las articulaciones... Vamos a hacer la pinza... ¿De acuerdo? Empujamos de nuevo con las piernas... Inspira... Y al exhalar... Llevamos la barbilla hacia el pecho... Y... Empezamos a redondear... Espalda... Brazos colgando... Cabeza colgando... Flexionamos rodillas... Bajamos... Bajamos... Vamos bajando... Flexiona bastante las rodillas... Acuérdate que esta en un principio... Es la postura... Que activa el primer centro energético... A medida que iremos exhalando... Y elevando la cadera... Activamos el segundo... El espalda y dana... Y luego cuando hagamos las torsiones... El tercero... Deja la cabeza colgando... Brazos colgando... Rodillas flexionadas... Nos cogemos de los codos... Dejamos la cabeza colgando... Cabeza que tire de las cervicales... Los brazos que tire... De la columna... Y empezamos a empujar... Con... Las piernas elevando el sacro... Con cada exhalación... Vamos creciendo y estirando... Activando... Segundo chakra... Y cuando tengamos las piernas completamente... O lo máximo posible de estiradas... Vamos a soltar los brazos... Y vamos a hacer la torsión... Vamos a colocar... La mano izquierda... En el exterior... ¿Vale? En el exterior... De... Del pie derecho... Y... Con lo que podamos... Si podemos... Hacemos... Levantamos... Brazo derecho... Hacia el techo... Inspirar... Inspirar... Las piernas rectas... Y bajamos... Nos volvemos a coger de codos... Nos volvemos a coger de codos... Soltamos manos... Mano derecha... Exterior del pie izquierdo... Brazo izquierdo... Hacia techo... Inspirar... 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 Tres... Y en la próxima exhalación... Bajamos brazo... Volvemos a coger de codos... Venga esas piernas lo máximo estiradas posible... Soltamos las manos... Y... Vamos a flexionar rodillas... Y nos vamos a colocar... En... Cuatro puntos de apoyo... Vamos a colocar las rodillas debajo de caderas... Y las manos debajo de los hombros... Nedos bien separados... Y vamos a empezar con... Vaca... Vamos arriba... Esa boca del estómago... Notáis como empieza a trabajar... El chakra del plexo... Exhalamos... Redondeamos espalda... Arriba... Baja... Arriba... Exhala, arriba, empezamos, más intenso, arriba cabeza, exhala, redonde la espalda, arriba, inspira, exhala, arriba, inspira, exhala, uno, vale, va, venga, déjame la planta tranquila, exhala, colocamos espalda completamente paralela al suelo, mano derecha hacia el techo, inspira, y en la próxima exhalación bajamos, vaca, gato, vaca, gato, una más, inspira, espalda paralela, brazo izquierdo, hacia el techo, inspira, una, dos, tres, y en la próxima exhalación bajamos. Vamos a empezar a ir andando con las manos hacia la izquierda haciendo una torsión lateral hasta que no puedas más. Y ahora vamos andando con las manos hacia la derecha, todo lo que puedas hacia la derecha, y en la próxima exhalación regresamos hacia el centro. Y nos vamos a sentar. Vamos a colocar los pies, las piernas formando un triángulo. Vamos a colocar las manos de punto de apoyo. ¿Se me ve? Sí. ¿Ves? Las manos detrás en punto de apoyo. Y vamos a elevar una pierna y la vamos a colocar la pantorrilla paralela al suelo. El pie lo llevamos hacia delante. Bajamos. Venga, cambiamos. Venga. Esa pierna. Ahí. ¿Vale? Trabajando. Los tres tetos energéticos. Bajamos. Movemos piernas. Ahora subimos las dos. ¿Vale? La espalda hacia atrás formando una línea V. ¿Vale? Y bajamos. Una mano coge por la de abajo de la rodilla. La otra coge por debajo de la rodilla. Lo más fácil es que trabajemos de espaldas al suelo. ¿Vale? Pero vamos a levantar una pierna. Levantamos la otra. Venga. Esos abdominales trabajando. Venga. Bajamos. Apoya. Venga. Esta es la postura del semibote. ¿Vale? O semibarco. ¿Regresamos una vez más? Venga, sí. Manos debajo de la rodilla. Subimos piernas. Y... Suelta manos. Suelta manos. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación bajamos. Y apoyamos. ¿Qué tal? ¿Bien? Venga, vamos a por la meditación. Vamos. Nos colocamos. Acordaros. Espalda lo más recta posible. Vamos a colocar mano izquierda. Mano derecha. Os estoy oyendo. La punta de los dedos hacia arriba. Las manos en el regazo. Espalda recta. Cierra ojos. Cierra ojos. Toma conciencia de tu respiración. 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 Fíjate en toda la energía que hemos movilizado. Desde el muladara, esbatizdana hasta el mani pura. Respiración. Y ahora toma conciencia de la respiración. Y mentalmente, empezamos a repetir la frase que ya sabemos. Al inspirar, el aire está entrando. Al exhalar, el aire está saliendo. El aire entra, el aire sale, el aire entra. El aire entra, el aire sale. El guerrero pocas veces sabe el resultado de una batalla cuando esta termina. El movimiento de la lucha generó mucha energía a su alrededor y existe un momento en el que tanto la victoria como la derrota son posibles. El tiempo dirá quién venció o perdió, pero él sabe que a partir de ese instante ya no puede hacer nada más. El destino de aquella lucha está en manos de Dios. En esos momentos, el guerrero de la luz no se queda preocupado por los resultados. Examina su corazón y se pregunta. ¿Combatí el buen combate? Si la respuesta es positiva, él descansa. Si la respuesta es negativa, toma su espada y empieza a entrenarse de nuevo. Dejamos de repetir las frases al inspirar y al exhalar. Y ahora nos vamos a centrar en los tres centros energéticos. El chakra raíz, el sacro y el solar. Muladhara, Svatisdana y Manipura. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho al principio, cuando hemos hecho la postura de la montaña. Vamos a activar el suelo pélvico, cerrando los esfínteres, cerrando ese músculo que tenemos en la base del suelo pélvico. Vamos a esconder ese ombligo hacia el interior y subiendo la energía hasta el plexo solar. Nos preparamos sin abrir ojos. Inspira un poco, media capacidad pulmonar, inspira. Y ahora cierra, esconde el ombligo, eleva. Inspira un poco más, retenes aire, quédate en boca de estómago. Uno, dos, tres, exhala. Y ahora visualiza el chakra raíz, ahí donde tienes el suelo pélvico, la base del suelo, de un color rojo intenso, rojo tomate. Ahora visualiza el sacro, la zona del sacro, de color naranja. Y ahora visualiza el ombligo, la zona del ombligo, de color amarillo, super activados, energéticos, fuertes y poderosos. Vamos a hacer una inspiración profunda. Vamos a rezar, tener una preciosa y maravillosa sonrisa. Y al exhalar, parpadeamos y abrimos los ojos. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la postura del bote? Perdón, la del semibote. Ha sido sorpresivo, eh, tener que trabajar intensamente la zona del abdomen y todo eso. Se activa de una manera muy fuerte y muy poderosa los abdominales. No, no, no me mires. No me mires así. Bueno, venga, chicas y chicos y todos los que os conectáis cuando nos, a la emisión. Nos vemos lunes. Está bien para un lunes, ¿verdad que sí? Hombre, es un lunes en el cual tenemos que empezar la semana con fuerza. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar el día? Pues nada, lo dicho, cada día somos mejores porque cada día aprendemos una cosa más. Feliz día. Y recuerda, mira hacia atrás y sea agradecido. Mira hacia adelante y ten esperanza. Y mira a tu alrededor y sé útil. Besos, abrazos y nos vemos mañana con la segunda parte del Manipura y del semibote. Vale, pues, venga, muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 7. ¡Feliz lunes! ¡Hasta luego! Besos, chicas. Y los que estáis en Youtube, si os ha gustado, dale al like, suscríbete, toca la campanita y cada vez que yo subiré este vídeo o subiré cualquier otro vídeo de los que realizo, recibirás el aviso y podrás ver la sesión o lo que hayas subido. Así que, muchísimas gracias, comparte con tus amigos, vamos a expandir, vamos a crecer la comunidad de yoga para todos y nos vemos mañana en la siguiente emisión. Besos, abrazos y feliz lunes, feliz día.